El cliente quería, entonces saqué cursos de joyería, entonces pues de ahí comencé, de ahí partí a trabajar con la joyería en vidrio. Así comenzó a diseñar joyas y a especializarse en el vidrio, primero en piezas pintadas a mano, luego con vitrofusión. Pero al ver que tenía mucha aceptación, que había muchos clientes que había gustado la forma de trabajar y de hacer el producto, pues entonces me dediqué solamente a la joyería. Se apasionó por ese proceso creativo y desarrolló una habilidad que a muchas encanta, con piezas de vidrio únicas. Me gusta mucho pintar con pintura abstracta, que siempre me gusta hacer un diseño por color y por corte de vidrio para que así sea más exclusivo. Lo mismo si debo hacer diseños especiales para una cliente que desee algo, un color específico o un diseño específico, también lo hago. Cuando tomó la decisión de trabajar solamente en la joyería, lo hizo con toda la seriedad del caso. Se instruyó en administración y se organizó para que su microempresa siga subiendo. La imaginación no tiene un límite. Yo creo que todo es cuestión de empeño, de esfuerzo. Ahora sus creaciones forman parte de la moda costalicense, a la vez que transforman materiales de diseño en arte. Bueno, oiga, que bueno, los Beatles marcaron la vida de muchísimas personas y varias generaciones todavía disfrutan muchísimo de su música. Aquí en Costa Rica tenemos un grupo que va a sacar la cara por el país ante toda la comunidad mundial de fanáticos de los Beatles. Y ¿saben dónde van a ir? Van a ir hasta Argentina, che. Pero antes quieres despedirse con una presentación para todos los que todavía vibran al ritmo del Cuarteto de Libra. Ellos son la banda de Turo, cinco talentosos costalicenses que han hecho propia la música de los Beatles. Esa que ha inspirado a miles, a millones por más de 50 años. Su líder, que usted conoció, Ignacio Nastrella, construyó su vida con los acordes de esas canciones icónicas. Últimamente, por los Beatles fue que me inicié allá en el 91, hace muchos años. Y creo que fue la primera iglesia que tuve, gracias a mi papá, que me ponía 10 cosas de los Beatles en la casa. Hay que echarle la culpa. Esta banda lleva varios años puliendo su estilo, mostrando esa pasión por la música en cada canción. Y por eso, fueron invitados a Argentina a una celebración latinoamericana de los Beatles, que se realizará del 2 al 8 de diciembre. La semana de Beatles de Latinoamérica es donde invitan a bandas de toda Latinoamérica, obviamente, para interpretar la música de los Beatles. Y nosotros, pues la banda de Turo, somos los únicos centroamericanos por momentos invitados especiales a la semana de Beatles. Pero antes, se despiden del público costarricense con una presentación especial. Si los conoce, no se la va a querer perder. Y si no, es la oportunidad ideal para escuchar la música de Beatles en vivo. Este jueves, verdaderos clásicos de la música tomarán ese tono criollo, en la voz de Eduardo Quesada y de Turo. Son tan buenos que representarán a la región centroamericana a viola latinoamericana.